Se tratan de Wild Bunch, ya estuvieron en Wild Bunch, era el grupo salvaje de Sam Peckinpah, era el título de aquella película de referencia, donde acababa matándose hasta la punta 2, igual que en la yunquera guerrillera, pero en otra época y en el oeste. Bueno, pues ellos hacen esta magnífica música que nos va a convertir durante algunos minutos el plató de 101 Televisión en una fiesta. ¡Adelante Wild Bunch! ¡Gracias! 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 Muy bien, muchísimas gracias.